¿Qué quieres tú de mí? ¿Por qué no huyes de mí? ¿Qué hay en tu mente al fin? ¿Qué sabes huir? ¿Por qué no temes de mí? ¿Por qué te importo yo? Al irnos a dormir, ¿dónde vamos? Dilo, escúpelo, ¿qué es exactamente? Pa' cuando estás, la cantidad es suficiente Lo que pienso hoy, son cosas mortales La forma en que te bebo, queriéndome ahogar, queriendo acabarme Pisar el cristal, tu lengua grapar Un amigo a enterrar, quiero despertar Ser caníbal y matar Un amigo a enterrar, quiero acabarme Quiero acabarme Quiero, quiero, quiero acabarme Quiero, quiero, quiero ¿Qué quieres tú de mí? ¿Por qué no huyes de mí? ¿Qué hay en tu mente al fin? ¿Qué sabes huir? ¿Por qué no temes de mí? ¿Por qué te importo yo? Al irnos a dormir, ¿dónde vamos? Estando en la oscuridad ¿Qué es lo que esperabas? Hacerte una estrella, hacerte arte y conectarte Te encontraré Serena y en calma Lo sabíamos, ya no soportarás Porque si costosa Hablas de lo que no se debe de hablar A este punto deberé estar muerta ya Tiene mi cabeza bajo la sujetan El hecha o a tu amigo a enterrar Que el precio apagar es con mi alma No puedo decir no, no puedo decir no Que...